Muy buenas chicos, sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y sí, tengo la voz un poco agotada luego del directo de anoche en el cual se filtró mucha información pero hoy en la tarde les traigo un nuevo vídeo relacionado con el evento del día sábado y sí, como lo vieron en el título, se filtró lo que ocurrirá en el día del evento ¡Vamos con el vídeo! Ya saben que este tipo de vídeo no me gusta rellenarlo tanto, no me gusta poner tanto relleno y vamos al grano de inmediato Les voy a leer exactamente la información que se filtró y que también algunos ya la sabrán porque la hablamos en la mañana en el streaming Dice lo siguiente, enfrentamiento final, MTL del evento, esto se refiere a lo que va a ocurrir durante el evento Dice, esto es lo que van a decir por cierto, como el juego por así decir, dice Dice, iniciar protocolo de defensa de la isla, jetpacks con combustible infinito han sido garantizados Sube a los cielos y encuentra cobertura en las plataformas celestes, la batalla comienza Creo que nos queda bastante claro con esto, porque dice, iniciar protocolo de defensa de la isla Esto se refiere a los jugadores por así decirlo, a la protección que tenemos nosotros, cosa de no morir durante el evento por así decirlo Y poder observarlo, luego dice, jetpacks con combustible infinito han sido garantizados O sea que vamos a tener jetpacks para poder subir a la plataforma y poder ver el evento en vivo supongo A eso se referirán, así que ya sabemos desde donde vamos a ver el evento por lo menos Porque luego de esto dice, sube a los cielos y encuentra cobertura en las plataformas celestes Esta plataforma la estuvimos analizando durante la mañana Y no sabemos si directamente se refiere a las plataformas esas que están flotando en el mapa En algunos lugares del mapa Pero realmente eso de plataformas celestes creo que se refiere a algo que van a meter el día del evento Para que nosotros podamos observar desde ahí todo lo que va a ocurrir Y la batalla que va a haber en todo lo del evento del día sábado Por el momento no se sabe la duración del evento por cierto Pero se rumorea que va a durar entre 5 y 7 minutos Es un tiempo bastante prolongado Así que creo que va a estar muy bueno el evento Porque el evento más largo ha sido el de Marshmallow Pero no fue nada relacionado con una nueva temporada ni nada de eso Entonces igual un evento de 5 minutos es bastante dentro de lo que cabe Creo que no hay mucho más detalle que decir Quiero igual que me digan ustedes por los comentarios Que opinan sobre lo que acaban de escuchar Porque esto es información totalmente oficial ya O sea tipo fueron filtraciones pero ya el día sábado Van a ver que esto va a ocurrir así tal cual como se dice acá Algunos tal vez ya sabían la información Porque se filtró hace un par de horas atrás igual Pero eso, igual se las quería traer al canal Porque tal vez algunos de ustedes no la sabían Y por lo menos acá la tienen más o menos completa Con todo y detalles Se dice también que obviamente va a ser la batalla Entre el robot que ya fue construido hoy día en la mañana Y pintado también que se ve bastante guapo Y por otro lado es el monstruo marino Que va a combatir contra él El tema es que aún no se sabe Quién va a ser el ganador de la batalla Pero ya se está diciendo que el robot va a ser el que gane la batalla Y logre defender la isla Ahora, a qué costo la va a defender Eso es lo que estaremos por averiguar en los siguientes días Ya que aún no se sabe cuáles serán los lugares afectados por el evento Lo cual es bastante importante Ya que algunos lugares del mapa pueden ser destruidos Y tal vez no los volvamos a ver como antes En ocasiones como por ejemplo Pleasant Park Que se está nombrando mucho como una de las ciudades que tal vez sean afectadas Ya que se dice que el robot va a pasar por ahí Otra ciudad también es Valsabotín Pero aún no se sabe con certeza todo eso Otro rumor que también les quiero decir Ya que ya pasamos con la información oficial Les quiero decir que se filtró o se dijo Se hizo correr mucho un rumor esta mañana Y era que aparte de Pleasant Park ser afectado por este evento Aparte de eso también se cortaría por así decirlo La energía dentro del mapa Esto tal vez lo hable con más detalle en otro video Si es que ya la información se corrobora durante la noche O durante el día de mañana Pero se estaba hablando de que el robot al pelear contra el monstruo Destruirían unos cables que están entre pisos picados y Valsabotín Y al destruir esos cables cortaría la energía del mapa Ya saben que ahora el mapa es un poco más futurista Y al ocurrir esto puede cortar la energía Y hacer que algunas plataformas que están en el cielo O las turbinas de viento las tire abajo Entonces esto igual lo estaremos viendo en los próximos videos Si quieren que suba algo relacionado con ese estilo Y que les informe un poco más a detalle sobre eso que se estaba hablando No olviden dejar un gran like, un comentario sobre lo que opinan De lo que va a ocurrir el día sábado Y vayan dejando también sus teorías de lo que va a pasar dentro del mapa Dicho esto, nos estaremos viendo en la próxima ocasión Chau chau